Tal como se anunció, la plazuela El Recreo de Trujillo fue el punto de concentración para la realización de un multitudinario mítin de Alianza para el Progreso. Simpatizantes y militantes de ese partido rechazaron la exclusión de su candidato a la presidencia César Acuña por entregar dinero en campaña electoral. Su hijo y candidato a la reelección en el Congreso, Richard Acuña, pese a los múltiples cuestionamientos, dijo que APP no renunciará a la contienda nacional. A su turno, César Acuña inició su discurso y cuestionó duramente a las encuestas que no lo favorece. Las encuestadoras pueden manipular lo que quieran y los manipulan a los antojos, pero nunca van a manipular al pueblo de nuevo. Minutos después reiteró que su exclusión del proceso electoral responde solo a una guerra sucia. recordemos que tanto la candidatura de César Acuña como la de Julio Guzmán están a un pie fuera de la carrera electoral. Su futuro depende del Jurado Nacional de Elecciones, entidad que tendrá que pronunciarse en estos días. Para este miércoles 9 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional de APP alista una masiva marcha de respaldo a su candidato.